Buenos días, hermanos. Hoy celebramos el sábado de la sexta semana de Pascua, a punto de concluir esta semana. Escuchamos y avanzamos en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, que dice así la lectura de hoy. Pasado algún tiempo en Antioquía, Pablo marchó y recorrió sucesivamente Galacia y Frigia, animando a los discípulos. Llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente, muy versado en las Sagradas Escrituras. Lo habían instruido en el camino del Señor y exponía con entusiasmo y exactitud lo referente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo, pues, se puso a hablar públicamente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Áquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con más detalle el camino de Dios. Decidió pasar a Calla y los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allí que lo recibirán bien. Una vez llegado con la ayuda de la gracia, contribuyó mucho al provecho de los creyentes, pues rebatía vigorosamente en público a los judíos, demostrando con la Escritura que Jesús es el Mesías. Bueno, nos presenta hoy, hechos los apóstoles, la figura, la persona de este Apolo, que se dedicaba a demostrar con la Sagrada Escritura que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y la figura de Apolo es la figura de un judío alejandrino, que en principio debemos predicar en Éfeso, luego pasa a Corinto, y que es una figura desconcertante pero muy sugestiva. Fijaros que nos dice la lectura que en Éfeso predica con bastante entusiasmo y exactitud, pero que no conocía más que el bautismo de Juan. Y entonces de repente lo escuchan allí Priscila y Áquila, discípulos, amigos de Pablo, y dice el libro de hechos los apóstoles que lo toman por su cuenta y le explican con más detalle el camino de Dios. Fijaros qué bonito en la Iglesia, ¿no? Que uno predica la palabra, pero que a veces uno se deja instruir y se deja enseñar para conocer con más exactitud el camino de Dios. Ni que decir tiene cuando uno a lo mejor expone erróneamente y se tiene que dejar corregir porque lo que dice no está bien. Y esto parece que se ha perdido de moda en la Iglesia, ¿no? Que parece que si alguien dice algo que está mal, por respetos humanos no se dice nada, ¿no? Porque no puedes criticar esto, no puedes decir que esto está mal, no puedes decir que esto se ha equivocado. Cuando en el fondo es una obra de misericordia, es un acto de caridad. Ya si nos ponemos a hablar de lo que a veces dicen ciertos obispos o pensamos que el Papa nunca se puede equivocar, no hombre, pues si se equivoca habrá que decírselo. Si dice algo que está mal, habrá que corregirle fraternalmente. Porque lo importante para nosotros, la norma, es la palabra de Dios que se nos ha revelado. La Escritura es lo que nos ayuda a demostrar, a vivir, a conocer la verdadera personalidad del Señor. Y de igual modo que Apolo hizo una labor apostólica excelente, del mismo modo la Escritura que nos habla a nosotros de Cristo, también a nosotros nos ayuda a hacer una labor buena predicando esa misma palabra, porque hemos de ver a Cristo en ella. San Ireneo dice que si uno lee con atención la Escritura, encontrará que hablan de Cristo y que prefiguran la nueva vocación de hijos de Dios, porque él es el tesoro escondido en el campo, en el mundo. El campo es el mundo. El tesoro escondido es Cristo. Entonces dice la Escritura en parábolas. Y uno, como dirá el Señor, capaz de comprar el campo por tener ese tesoro escondido. Nosotros encontramos a Jesús en la Escritura y por eso la Iglesia nunca podrá enseñar algo que vaya en contra de lo que el Señor nos ha revelado de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Y por eso escuchamos a los profetas, el Evangelio. Nuestra humana inteligencia se enriquece y abraza la sabiduría de Dios que ha manifestado su designio a los hombres, dándose a conocer a sí mismo a través de su palabra. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.